El próximo 11 de abril, Latinoamérica vivirá una megacita en las urnas. Ecuador, Perú y Bolivia protagonizarán este día una atípica jornada electoral marcada por la urgencia de sacar adelante agendas políticas que den respuesta al creciente descontento de la población y a la devastación social y económica causada por la pandemia. En este superdomingo, Ecuador y Perú llevarán a cabo comicios presidenciales, mientras que Bolivia realizará una segunda vuelta para elegir a los gobernadores de cuatro departamentos, en la que el gobernante Movimiento al Socialismo Más, el partido de Evo Morales, espera recuperar terreno. En el caso de Ecuador, la segunda vuelta viene precedida de un clima enrarecido por las acusaciones de fraude vertidas por el candidato del movimiento indígena Pachacutic, Yacupérez, quien con un 19,39% de los sufragios quedó por detrás del centroderechista Guillermo Lazo, que apenas pudo distanciarse de él un 0,35% para asegurarse un puesto en el balotaje de este 11 de abril. Desde arriba los miró ese 7 de febrero Andrés Arauz, la apuesta del movimiento FC Unión por la Esperanza, que se hizo con el primer lugar con el 32,72% de los votos, con el que buscan que un correísmo auténtico retorne a la presidencia ecuatoriana, luego del vuelco protagonizado por el actual mandatario Lenín Moreno. Este 11 de abril, Perú comenzará a elegir a quien asuma el poder ejecutivo después de que cuatro presidentes se alternaran entre 2016 y 2021. En estas justas, como en las de hace cinco años, también pone su nombre a consideración Keiko Fujimori, derrotada entonces por Pedro Pablo Kuczynski, aunque parece que esta vez tendrá que pelear por entrar a una posible segunda vuelta el 6 de junio. Los departamentos de La Paz, Chuquisaca, Pando y Tarija, definirán el 11 de abril quienes regirán sus destinos en una segunda vuelta de las elecciones subnacionales del 7 de marzo, en las que perdió terreno el oficialista Movimiento al Socialismo Más, del expresidente Evo Morales y del actual mandatario Luis Arce. En los departamentos de La Paz, Pando y Tarija, el Más se impuso en la primera vuelta, pero en las filas oficialistas preocupa que la gobernación paseña pase a manos del Movimiento Jalaya, el mismo de la expresidenta del Senado, Eva Copa, alcaldesa electa de El Alto, que fue un fortín político de Evo Morales. Estaba previsto que los chilenos también votaran el 10 y 11 de abril sobre quienes escribirán la nueva Constitución, pero apenas una semana antes de los comicios se anunció el aplazamiento para mayo debido a la crisis por el repunte de la pandemia en el país.